de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, La Fórmula. ¡Señores! Aquí estamos de regreso, ¡ay, señores! ¡Cuánto chisme! ¡Ay, Dios! ¡Cuánta cosa! En breve, la gente que me ha preguntado por Ariel Feliciano, vamos a llamarlo para que en un ratito, porque Ariel no pudo estar presente hoy en cabina, pero sí, nuestro segmento de cine va a estar presente. Mientras tanto, nuestra familia, señores, el domingo yo fui a Hipermercado Solé, que me he quedado dos pasos de mi casa. Señores, yo encontré un té de menta, el final, el final, porque yo, acuérdense que yo tomo mucho té, tanto en la mañana como para allá a la hora de dormir. Así que, miren, señores, yo fui a esa tienda de Hiperolé y no me dio tiempo a verla completa, porque, señores, de todo, de todo que tiene, y aproveché los especiales de Hipermercado Solé, que nos, y ahora, a partir de ahora, de este primero de febrero, que te invita al Cooking Show del mes, este viernes 10 de febrero a las 5 de la tarde con la chef Carolina Arias, vamos a vivir la experiencia en nuestra nueva sucursal de Olé, de la 27 de febrero, casi esquina Núñez de Cáceres. Así que reserva tu cupo en las redes sociales de arroba Hipermercado Solé. ¡Hipermercado Solé, el rompe precios! Señores, seguimos con informaciones. Karol G, ayer seguía... Muy fea esa foto, yo admiro. Muy fea esa foto. ¡Ah, sí, no, Moisés! Pero aquí es la noticia primero. ¡No, Moisés! No, es que de verdad, muy fea. Yo no sé qué yo voy a hacer con ustedes aquí. Yo siempre he dicho que Karol G no es una mujer bonita. Karol tiene ciertos elementos que la hacen coqueta, que la hacen agradable. A veces. ¡Mujerón! Sky Bien es un mujerón, pero bonita como tal no es. No, pero a veces se ve vulgar, porque cuando ella fue al partido de la NBA con Yarishna, su entrenadora, parece que se vea muy vulgar ella. No, yo creo que... Muy vulgar ella. Bueno, es que hay artistas que están en Univer que cualquier cosa le pega. Sexy vulgar. Pero yo no la vi de esa manera. Yo no puedo con ustedes. Déjenme desarrollar. Ustedes saben que ella está en la promoción de su sencillo, que es parte de su nuevo álbum, Por Si Volvemos, que es una colaboración junto al Romeo Santo de nosotros, nuestro bachatero. Y que nos tiene a todos como que bien emocionados y esperando que sale mañana. Justamente estamos... Mañana que estamos a dos. Mañana dos de febrero. Dos de febrero. Y que hay un bochinche con la Shakira, di que por ahí. Ay, Dios mío. Pero tú ves que aquí es chisme, chisme. Bueno, el punto es que Karol G. Ella está preñada. ¿Qué hará el G? No. No, que dos procios. Ella respondió. Ella respondió. Se vea una barriguita. Ella respondió que se la vea un hot dog. Sí, yo me imagino. Sí, se ponía un jocito, ya lo dijo. Sí, se ponía un jocito, ya lo dijo. Sí, sí, se ponía un jocito. No, pero el corazón de melón. Necita la barriga. Pero un hot dog no te pone esa barriga. Pues, amores a la cosa. Tú me acusa, pero no. Yo me acusa de uno. Señores, para ver la posición de la... Kenya, para el hot dog no te pones a barriga así. se ve mi amor tú has visto cuando tú haces en diciembre el puerquito relleno de moro así mismo mi amor perdona amor es el pavo como el pavo perdona Wannaly continuo Wannaly bueno ella justamente para los haters como ustedes, ella respondió a las críticas por la gente que ataca mucho el tema del físico de las personas, de como tú ve a los demás, porque finalmente ella no está pasada de peso ella es una mujer que tiene una contextura de su cuerpo así, que es bichota ella no es flaca ella como dice mi hermano Henry, ella es la bichota ella es la bichota pero que ni siquiera por eso, estéticamente estéticamente la foto se ve horrible no hay nada de artística artística se ve la de Beyoncé en el cabal, eso es artístico no, a Beyoncé se le ve tremendo cuerpo a Karol G se le ve tremendote entonces no ella le respondió a alguien yo leo lo que ella por favor la pregunta yo soy el chismoso yo era el chismoso y tú eras la Karol G en este caso vale, dale esas fotos como que se las hizo su peor enemigo no le favorecen nada se le ve una barriguita y ahora no es que me caigan pues que es mi humilde opinión y el que no la quiera leer que se come un pepino con sal eso se lo agregaste tú sí señora, así no se puede bueno, ella así muy bichota le respondió las fotos no me la hizo mi peor enemigo me la hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido bueno mi amor y aún no puedo creer que hicimos fotos juntas que no la etiqueta la fotógrafa porque no le va a llegar al cliente no se trata de que si me favorece o no el cuerpo porque pues es mi cuerpo y es así ella dice muchas otras cosas y después dice nunca dejen que comentarios como estos distorsionen la forma hermosa de cómo se ven bueno yo sí le puedo comprar esa parte Wanda y yo creo que a veces nosotros no pintamos a nuestras figuras como tan perfectas que cuando vemos este tipo de cosas nos sorprende todo lo que yo he dicho anteriormente era simplemente como burlándome un poquito o mofándome ni siquiera una burla de maldad sino mofándome pero qué bueno que ella compartió esas fotos al final porque ella demuestra que es una humana que está gordita que tiene varices que varices que tiene estrías pero ni siquiera por eso no no la verdad es que estéticamente esa foto es horrible no es porque ella te es gordita yo no la veo artística yo veo se ve una foto oscura ni siquiera se ve bien ella pero esa foto la hago yo mejor por Dios entonces ella continúa diciendo todos somos bonitos tal como somos qué chimba de adversidad hay más allá qué lindo es ver lo real pero a eso que le respondió a lo bonito ni el caso le hizo sí ella dice qué bonito ver lo real y no lo efímero o sea me gustó eso porque estamos viendo criticamos cuando una artista se hace 10 cirugías pero cuando una mujer sale al natural también la criticamos entonces yo lo que digo es que debemos ser coherentes para mí ella tiene un buen cuerpo no es un cuerpo de cirugía me dice Henry por whatsapp me dice ella es una mamazota así es y muchos hombres la consideran pero yo en ningún momento dije que ella se ve fea sino que esa foto no es estética no la ayudo no la ayudo esa foto es muy fea yo sigo pensando y lo sigo diciendo lo que pienso la gente es como quiere malo como quiere malo la semana pasada yo vine aquí a hablar de las 6 cuántas cirugías fue que se hizo la perversa se hizo los senos la lipoestructura sin cintura bueno ella se hizo varias transformaciones y también escuché mensajes negativos finalmente la gente nunca va a estar conforme entonces yo considero que qué bueno que Karol G utilizó sus redes sociales para dar un mensaje bonito a pesar de lo que piensa la gente de tu cuerpo lo que piensa la gente de tu pelo porque no es tú hacerte la víctima y tú salir a llorar pero sí es bueno que en un momento tú saques y tú digas bueno yo me siento bien con el cuerpo que tengo con el pelo que tengo y se acepte tal como es y yo lo veo bonito o sea yo no no defiendo la gente que quiere victimizarse porque esté gorda o porque tiene el pelo malo oíste cómo se llama esta muchacha la Francisca me tienes harto con el llorín pero que ni ella ella le hizo necesitaba eso vamos a leer perdón Moisés tú te puedes ahogar no no ya yo dije lo que iba a decir no pero lee lee los mensajes que ayer lee los Richard para que yo diga que fui yo esto fue en People en Español People en Español compartió en exclusiva porque ellos también joden mucho en exclusiva Francisca compartió una extensa carta People en Español en donde busca inyectar en los hombres y mujeres hispanos una dosis de seguridad y amor propio cito estaba preocupada por lo que los demás pensarán de mí puedes leer en el link en bio las respuestas son sigue con su drama esta muchacha ¿por qué no busca ayuda? no sé siento que le gusta mucho la atención tantos problemas que pasa el ser humano con cosas que verdaderamente son importantes y esta anda todavía con este bendito cabello que le da gracias a Dios porque está sana y llena de salud que es lo importante lo demás es secundario uy como ya no se ha dicho nada de ella pues entonces vuelve a su papel de víctima esta cabeza de cebolla es la que más grita y es una pena que una mujer tal hay más pero yo quisiera leer un poco de la carta porque eso es la respuesta a esto pero dale después de la carta la carta pasa al segundo plano ella debería buscar ayuda psicológica con mucho respeto te digo como profesional del área no está bien ahora que ahora que de de qué se acordó esa niñez y ahora de qué se acordó esa niñez un tema una vez más queriendo ser el centro de atención la segunda Damaris López ay no lo supero ay no supéralo ay no tú otra vez en serio hay cosas más importantes en serio ya ahí está parte de los comentarios que me imagino que la mayoría un 90% son en contra ya está bueno ya está bueno exactamente yo ya lo dije hace un tiempo hace un tiempo exactamente nosotros comentábamos aquí que el tanto victimizarse va a llegar un momento que aquel que la aplaudía aquel que la miraba también como con esa pena no 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 con la pena sino como una mujer que logró alcanzar oportunidades de brillar con luz propia porque tiene un talento increíble y va a llegar a eso a que la gente se hartara y de eso es que las figuras tienen que cuidarse porque llega un momento en que ya no te van a creer cuando sigues y continúas con el mismo círculo vicioso de ser víctima y esos y esos mensajes que leyó mi querido Richard fue una parte de los más de mil y pico de comentarios cuando people en español subió eso de Francisca ayer y eso da pena una tipa como ella que tenía cero tasas de rechazo pero con esa con esa constante de hacerse víctima y que de esto y que la gente oye lo que le ha puesto cosa que ella nunca recibía muy fuerte voy a leer un párrafo de la carta parece que la carta te podero pon la violina y porque carajo para nada óyeme mira que ahorita pongo yo la cabeza en una guillotina y ni siquiera fue ella porque tan descarada que ni siquiera fue ella que le escribió como el libro como todos saben hace poco tomé la decisión de recuperar mi cabello natural como una manera de conectarme conmigo misma y rescatar mi identidad y esto ha sido un ejemplo constructivo para mucho llevaba años lidiando con una sensación de inseguridad en relación a mi cabello me había aferrado a ello como si fuera una parte de mi identidad y estaba tan preocupada por lo que lo demás pensaba que había perdido la capacidad de verme a mí misma tal y como leo el último párrafo pero ese párrafo es totalmente mentira totalmente una mentira ese párrafo el último el último porque si no se preocupara tanto no le diera tanta importancia parece que sí lo que pasa es que Francisca yo creo que deja de hablar mentira psicológico por eso te pedí el último claro que no lo escribió ella para aquello que me están leyendo recuerden aceptar nuestras debilidades nuestras imperfecciones y nuestras diferencias es lo que nos permite ser verdaderamente felices y libres que ya no lo es y que mayor regalo hay en esta vida la gente con tanto positivismo entre comillas espero que mi historia les impide a tomar decisiones valientes y amarse más de una forma incondicional en este día de San Valentín y todos los días porque aceptarse y amarse como somos es la base para poder amar y cuidar a los demás no Moisés no lo hagas no porque de verdad con mucho amor Francisca ya la gente que romántica está bonito eso es como para tirarse de aquí yo voy a escribir una también de todo el bullying que he recibido Kenny que escriba una de todos los trabajos que ha pasado tú debes escribir una Moisés también a mí me encanta mi pelo y entonces pero no anda victimizándote no a mí me encanta pero yo y además tu pelo y punto y ya pero ya te hiciste ese show a principio de año ya a final de año no fue a principio no fue a principio a principio de año fue a final de año que le dimos con Bombón no fue cuando Chiqui Bombón entró ah sí fue a principio de diciembre fue cuando Chiqui Bombón pero yo no mi amor yo no me he ido de viaje para Europa fue en diciembre fue en diciembre cuando entró Chiqui Bombón en Telemundo el mismo día fue el mismo día que entró Chiqui Bombón a ella le cortaron ella se cortó el pelo al final pero yo no yo no sé tampoco porque Chiqui Bombón en estos días llegó con su peluca en la mano y también había una publicación en los medios internacionales hablando de que de que sí que ya deberían que deberían que deberían soltarla un poco que no que ya deberían que ya deberían soltar ese tema porque Adamari ya no encontraron donde ponerla están recibiendo todo lo contrario de lo que querían conquistar y tienen que tener cuidado porque todo el mundo tiene una historia ay Dios mío vamos a la pausa porque nosotros tenemos mucha cuando vengan déjame si busco una soga una soga Crazy Design predijo el temblor es verdad pero en su pero por favor vámonos perry vámonos vieja venda venda ts venda vice venda vice vice venda Gracias por ver el video.